En un suspiro de amor caben muchas lecciones Y entre sonrisas vendrán las felices canciones Enamorarse es tener las más bellas razones Para encontrar primavera en las cuatro estaciones Si te miran temblando a los ojos es el amor Si sus manos aprietan tus manos es el amor Si es de noche y parece de día es el amor Siempre amor es distinto y siempre es amor Amor Cuando se es joven amor es un gran pasatiempo Cuando se quiere de veras es siempre A vez tiempo Cuando se es viejo el amor solo es un contratiempo Es como una enfermedad que no la cura el tiempo Si te engañan diciendo te quiero es el amor Si te dejan por irse con otra es el amor Amor Si te quieren y es por tu dinero es el amor Es alegre mentira y es triste verdad Amor Con este compás Reirás, vivirás y amarás en un baile Lo demás queda atrás en el baile Reirás, vivirás y amarás en un baile Lo demás queda atrás en el baile ¿Qué es eso? Es el premio de fin de curso Eres un alumno muy impaciente En un suspiro de amor caben muchas lecciones Para el amor 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 Por amor Amor